¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vaya. Es lo último en tecnología. Nadie fabrica nada parecido. Bienvenido a Ordenadores Apple. ¿Eso es todo? ¿Por algo se empieza? Creo que comenzaremos con unos 90.000. ¿Lo puedes repetir? Si decidís aceptarme. ¡Apple Incorporated ha salido a bolsa esta mañana! Debemos lograr que las pequeñas cosas sean inolvidables. Los tipos de letra no son un tema cociente. ¡Largo! Intenta provocar una guerra con IBM. Steve ha logrado lo imposible desde que empezó en aquel garaje. ¿Intento construir Apple y ellos me lo quieren quitar? Si continúas por este camino, no podré protegerte. Este es un plagio flagrante. Voy a demandarte y me llevaré hasta tu último pésimo. Tú mismo eres tu peor enemigo. La Junta es un anime. Steve va a dejarte formar parte de esta empresa. Diez años después de la partida de Steve Jobs, el futuro de Ordenadores Apple está en peligro. En la vida solo se puede nacer un número limitado de cosas. Lograremos que Apple vuelva a ser genial. Por los locos. Los marginados. Los rebeldes. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran. Si vamos a hacerlo tenemos que inventar algún nombre. ¿Papet? Sí, es mucho mejor que Ordenadores Facer-P. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!